Atracado frente a la comandancia de Marina, el buque oceanográfico Ángeles Albariño celebra hoy mañana dos jornadas de puertas abiertas. Conmemora así el centenario del Instituto Oceanográfico Español, que nació a partir de las estaciones de biología marina de Málaga, Palma y Santander, la más antigua de España. Acaban de terminar una campaña en la que han obtenido muestras y han estudiado uno de los ecosistemas marinos más interesantes del planeta, el Cachucho, una cordillera submarina que se extiende entre Unquera y Lastres y que alberga especies con más de 6.000 años de antigüedad. Esta campaña está tratando de identificar con una mayor resolución posible la presencia de estos hábitats vulnerables para hacer una planificación espacial que permita a los pescadores pescar en donde no hay estos hábitats vulnerables y garantizar que los otros se mantengan.